¿Cómo se llama? Esto es un cornet con frío Es una maravilla Tienes que verlo de aquí Es que entonces no tiene ojos Es que está tan lejos ¿Lo viste? ¿Sí? ¿Te enfocaste? Tienes que enfocar aquí ¿Verdad? En este para no verlo Tienes que enfocar ahí para verlo Verlo claro Como siempre hay tome la nuca Las plumas, tiene unas plumas aquí en la cresta Así de larga ¿Pudiste verle la cresta? Sí Nunca había visto un Un flasco vivo ¿Qué es eso? Por mí Está mirando Esto se va a volar Ahora Está increíble Ahora Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está Está atacando Este sí es un venduido Mira Lo está atacando Vende aquí Ven aquí Ven aquí Ahí se ve súper lindo ¿Ves cómo da vueltas el loro acá? Lo único ¿Qué es? Yo lo sé Lo sé ¿Qué es? Ven aquí ¡Suscríbete!